Brotan los primeros actos de corrupción tras la salida de Víctor Caballero en la Secretaría de Educación Pública. A unas horas de su registro como abanderado del PRI a la Alcaldía de Mérida, maestros encabezaron una protesta, en las oficinas públicas denunciando el incumplimiento de sus pagos. Empezaron a trabajar desde agosto y hasta ahorita no han recibido ni una sola quincena, o sea prácticamente están trabajando gratis. Los docentes también denunciaron la falta de más plazas magisteriales, por parte del hoy aspirante a la Alcaldía de Mérida del PRI. Estamos inconforme con la respuesta que hemos tenido de parte de la Dirección de Educación Indígena, de parte de la CEPA en general, y estamos aquí para manifestar esa inconformidad en cuanto a la asignación de plazas docentes en el nivel de educación preescolar. Con imágenes al momento de David Zip, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.